La persecución contra los estudiantes de la UCA continúa en Nicaragua. Primero les robaron la universidad a los jesuitas y a los estudiantes. Luego detienen a Erezada de la UCA y a dos más de otras universidades que eran parte de la red feminista de la UCA. Ahora el régimen desesperado ordena a la UAM a través del ejército de Nicaragua que cancele la matrícula a los más de 600 estudiantes de la UCA que hicieron su traslado tras la confiscación y la apertura bajo el nombre de Universidad Nacional Casimiro Sotelo. Daniel Ortega le dobló el brazo al ejército. Bueno, es lo que está a la vista. Si la UAM permitió matricular a los estudiantes de la UCA fue con el aval de los militares quienes hicieron números en los miles de dólares que obtendrían con los más de 600 nuevos ingresos de los ex UCA. El régimen quiere obligar a los estudiantes a estudiar en la Universidad Casimiro Sotelo que usurpa las instalaciones de la UCA. Necesita estudiantes para el adoctrinamiento. Miles de jóvenes con la ola de traslado se fueron en ola de traslados y búsqueda de otras opciones. Manifestaron con esta acción su repudio y rechazo al robo a la Universidad Centroamericana. La Universidad de Jesuitas están buscando alternativas institucionales para dar respuesta ante los miles de solicitudes de ingreso que realizan los jóvenes de la UCA. El castigo del régimen a los estudiantes es condenarlos a la propaganda en las universidades confiscadas, es condenarlos al adoctrinamiento las 24 horas del día. La comunidad internacional debe buscar alternativas para los estudiantes que quieren una educación de calidad y no un adoctrinamiento a la fuerza que es como un purgante. Por favor, salven a la educación de estudiantes de Nicaragua, no abandonen a los jóvenes que no quieren la coreanización de Daniel Ortega y Rosario Murillo y su grupo de cómplices.